Bueno, bienvenidos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a J-Real Madrid. Vamos a continuar con esta serie de vídeos acerca de las selecciones del Mundial, especialmente las que tienen sabor latino, hispano, que hablan por supuesto español y a las que les vamos a tener tanto cariño y les vamos a hacer un seguimiento bastante detallado a lo largo y ancho de toda esta Copa del Mundo. Y lógicamente hoy, como no se lo íbamos a hacer, no solo a la selección que se enfrenta a España, sino a la que por motivos de cercanía, por motivos de Keylor, nada más tenemos tanto cariño. Los ticos, la sele, como le llaman ellos, Costa Rica, que lógicamente se va a enfrentar a España en este primer partido del Mundial. Ya sabéis, todos los que nos estáis viendo desde Costa Rica, aquí en el Real Madrid os tenemos un cariño enorme. Yo sé que vosotros a nosotros también, precisamente gracias a Keylor, gracias al portero de las tres Champions, al que siempre, siempre, siempre le tendremos un grato recuerdo en Madrid. Así que vamos a analizar un poco por encima a la selección de Costa Rica, cómo ha sido el camino de Costa Rica para llegar a este Mundial, que ha sido, no voy a decir tortuoso, pero sí un poco complicado, pero en cualquier caso quedó apenas tres puntos de Canadá, o sea que tampoco fue como, madre mía, quedaron cuartos, se quedaron muy lejos del Mundial, no, no fue así, pero en cualquier caso es una selección que se lo puede poner muy complicado, muy complicado a España y que puede generar un montón de problemas. No sé si hasta el punto, obviamente, de convertirse en la selección sorpresa, obviamente, de la competición. Sinceramente creo que, bueno, quizá tanto, vale, quizá tanto no llegue la cosa, pero en cualquier caso sí que es verdad que va a ser una selección a la que vamos a tener que tener en cuenta. Los hombres de Luis Fernando Suárez, que como digo han cambiado un tanto su estilo de juego y merece la pena comentarlo un poco por encima porque precisamente por eso podrían ver alguna cosa diferente los costarricenses en este Mundial. Bien, vamos a decir lo primero de todo que Costa Rica ha sido tradicionalmente un equipo que le ha gustado el juego asociativo, el juego de toque, el juego de tiki-taka, como decimos en España, y aunque creo que ha sido muy vistoso, lo cierto es que desde que el colombiano Luis Fernando Suárez tomó las riendas de la selección, se han convertido en una selección un poquito más directa, un poquito más de juego recto, de juego estricto, de un poquito más táctico, quizás, si queréis decirlo así, con el fin de clasificar para el Mundial, que era de alguna manera lo que necesitaba Costa Rica, ¿no? Y al final lo han conseguido, lo han logrado, merced a esa disciplina táctica y un juego de fútbol más directo que intenta aprovechar especialmente las bandas, con sus laterales, con Fuller y Oviedo y por supuesto con sus extremos, principalmente Campbell y Torres, aunque en la parte del ataque pueden rotar algunas posiciones, sí que es cierto que Campbell y Torres, que además me parece que Campbell y Torres los dos son zurdos, si no recuerdo mal, ambos dos son zurdos, la verdad es que aquí me puedo equivocar, se me puede ir este detalle, pero creo que Torres y Bennett pueden estar, Torres y Bennett, perdón, Torres y Bennett son zurdos y pueden estar en ambas bandas, pero como digo, por ejemplo, frente a Nueva Zelanda, como estáis viendo aquí, variaron y rotaron sus posiciones, por ejemplo, contra Estados Unidos jugaron con defensa de 5, quiero recordar que era un 5-4-1, si no recuerdo mal, en aquella formación, con lo cual se pueden blindar muy atrás, podrían hacer exactamente lo mismo frente a España, pero bueno, también un 11 ideal podría ser con, me parece que Bennett iría en la banda izquierda y Torres en la derecha, más Campbell por el centro, y luego con Torres como único punto, o sea que realmente tienen más o menos maneras, lógicamente, de cambiar, de rotar, etcétera, etcétera, o sea que lo del frente de ataque, aquí estáis viendo un 11, que fue el de Nueva Zelanda, que puede ser perfectamente el que veamos, pero que en cualquier caso no tiene por qué ser seguro, ¿vale? O sea que puede rotar, puede haber cambios y modificaciones, ¿vale? Wanchope, lógicamente, fue el histórico, pero ya un jugador de la calidad Wanchope, en mi opinión, creo que Costa Rica de momento no lo tiene, ¿vale? Con todos los respetos a Costa Rica, por supuesto, pero creo que ahora mismo quizá le falta ese jugador referencia, como por ejemplo pudiera tener ayer Ecuador en Caicedo, ¿no? Un poquito diferente, pero por ejemplo donde creo que no va a haber cambios es en Borges y en Tejada, para mí Borges y en Tejada van a quedarse ahí, son jugadores que a nivel de disciplina táctica lo llevan al extremo, es decir, no son jugadores que pasen la pelota o que se den determinadas, como diría, no se conceden demasiadas licencias a la hora de ir arriba, ¿vale? Esos jugadores que tratan de mantener mucho la posición, de tener una solidez defensiva para que el equipo no se desarme, que era lo que yo, en mi opinión, venía penalizando más a Costa Rica. Y luego ya en la parte de la defensa, pues lógicamente, como dije, Calvo y Duarte pueden ser perfectamente la pareja de centrales, en mi opinión creo que son los que más opciones tienen de jugar, sinceramente creo que no tienen muchas más alternativas. Y luego lo que hay que decir es que Oviedo y Fuller, Fuller que es un jugador que físicamente es espectacular, lo que tiene Fuller es que sube mucho, ¿vale? Es prácticamente un carrilero y Costa Rica trata de aprovechar mucho las bandas, ¿vale? Esto es algo que España tiene que tener en cuenta porque Fuller es capaz de subir all the way up, ¿vale? O sea, ir hasta el final, poner un buen pase y lógicamente ser peligroso, un peligro constante desde la banda derecha. Y aunque Oviedo, que juega, me parece que es en el Salt Lake City, en la Major League Soccer de Estados Unidos, Oviedo es un tipo que al final también puede hacerlo, pero creo que físicamente está un punto por debajo de Fuller y quizá no le acompaña tanto, ¿no? Con lo cual, en mi opinión, creo que puede haber ahí una especie de... Iba a decir, no de sintonía, pero sí un pelín de desequilibrio, de manera que Costa Rica cargue un poco más al juego hacia la banda derecha, aunque sinceramente creo que contra España, puesto que España parte como favorito, creo que Costa Rica va a intentar aguantar un poco más, ¿vale? Buscar quizá en un contragolpe el hacer un gol a España, pero poco más. Y luego, lógicamente, la portería, aunque sabéis que en los últimos encuentros de Costa Rica, Costa Rica no... Bueno, Navas, Keylor Navas no ha tenido la portería como definitivo número uno, yo creo que en este Mundial Navas va a ser titular, porque además, presumiblemente, puede ser el último y creo que Keylor Navas, Luis Fernando Suárez, va a estar un poco al tanto de la situación, o estando ya al tanto de la situación, creo que le va a conceder, pues, lógicamente, la titularidad. Lógicamente, un hombre como Keylor Navas, con sus horas de vuelo, es más que evidente que, para mí, tiene muchas opciones de jugar. Creo que es, además, el hombre indicado, puesto que, al final, en mi opinión, Costa Rica es una selección que, a falta de experiencia o de jugadores que jueguen en el top, en la máxima élite del fútbol europeo, creo que Navas puede ser, lógicamente, una buena referencia, a pesar de que no sea el jugador de campo, o sea, que esté en la portería, pero sí que es bueno tener a jugadores como Keylor Navas que le puedan dar ese punto de experiencia a Costa Rica. Luego, a nivel de dibujo táctico, Costa Rica puede ser, puede salir, como veis aquí, con un 4-2-3-1, puede formar también con un igual. Yo creo que lo de Estados Unidos fue un tanto excepcional, ¿vale?, con una especie de 5-4-1. Aquí, por ejemplo, tenemos una formación de 4-2-3-1 también, como os he comentado antes. Entonces, podría salir, puesto que España parte con favorita con un 4-2, perdón, un 4-4-2. No sé, yo creo que puede variar, ¿vale? Yo creo que se lo van a tener que figurar antes del partido. Luis Fernando Suárez será el que tenga la última palabra, pero por ahí tiene que andar la cosa. Y luego, en cuanto a Navas, como digo, vuelvo un momento sobre mis pasos con Keylor Navas, porque a pesar de ser un portero, o a pesar de ser Keylor Navas que ha perdido la titularidad en el PSG, Donnarumma se la ha arrebatado finalmente. Como digo, creo que Navas tiene todavía opciones de jugar el Mundial como titular. Y como digo, además, Luis Fernando Suárez confía en gente, precisamente, como Keylor Navas, que es ahora mismo, para mí, el único que tiene ese punto de experiencia, ¿no?, en Europa, como para estar ahí en una Copa del Mundo al frente del equipo y ser el hombre de referencia, y ser el faro de la selección tica. Pues, hombre, en mi opinión, creo que tiene un montón de posibilidades y, sinceramente, creo que a pesar de haber perdido esa titularidad frente a Donnarumma, para mí todavía le queda mucho camino que recorrer. Y vemos ahora, repasamos un poco cómo fue el paso de Costa Rica hasta llegar al Mundial. Ya lo veis, una primera victoria frente a Canadá, que luego terminó siendo, precisamente, curiosamente, los líderes del grupo, ¿vale? Costa Rica 1, Canadá 0. Luego, una victoria frente a El Salvador. Luego, otra victoria frente a los Estados Unidos. Bueno, estos son ya los últimos partidos, que son los de marzo, pero también tenemos una victoria, por ejemplo, frente a Jamaica. Tenemos también una victoria frente a Panamá. Pero las anteriores, 2-1 frente a Honduras, es donde Costa Rica lo había pasado un poquito peor. En esa derrota, como veis, frente a Canadá. Luego tenemos por aquí la derrota frente a Estados Unidos. En fin, que su camino al principio fue un poquito más complicado, para luego, finalmente, pegar el arreón final y terminar, como veis aquí, en el round final, como cuarto clasificado. Pero, como digo, a 3 puntos de Canadá. O sea, que tampoco fue una cosa tan horrible, ni fue, desde luego, que Costa Rica estuviera, pues, muy lejos. Pues, yo que sé, que fuera como, por ejemplo, El Salvador, que se quedó a 18 puntos. O como, por ejemplo, Jamaica, ¿no? Yo creo que Costa Rica tenía todas las de clasificarse. Y, bueno, pues, en ese sentido, creo que al final, pues, lo ha hecho y muy merecido. Y, bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Con España y Alemania lo tienen complicado. Pero, en cualquier caso, bueno, puede saltar sorpresas siempre en el Mundial. Y, bueno, pues, vamos a ver si la selección tica puede ser una de ellas. Yo, personalmente, creo que lo tienen difícil, ¿vale? Para ser honestos, de verdad, si me estáis viendo desde Costa Rica, no me entendéis mal. Pero es complicado. Es complicado que Costa Rica pase adelante a la ronda de octavos. Pero porque le ha tocado un grupo complicado con España y Alemania. Y luego Japón, pues, hay que desmerecerlo, ¿no? Ni perderlo de vista. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, vamos a esperar un poco a ver qué se cuece, ¿vale? Vamos a esperar, lógicamente, los partidos. No sé qué tal irá frente a España. España tampoco es que esté, lógicamente, a un nivel superlativo. Ya os lo digo yo. Porque no tenemos otro 9 que Álvaro Morata. Álvaro Morata el otro día fue duda. No sé si será titular o no. Si se ha recuperado sí, si no, no. Pero no tenemos, por ejemplo, a nuestros máximos goleadores, como Borges Iglesias o Yago Aspas. O sea, que realmente hay espacio para la sorpresa. Yo creo que esto Costa Rica va a intentar aprovecharlo, evidentemente. Y además que, por ejemplo, hemos perdido a Gallá, que era nuestro lateral izquierdo en principio de cabecera. Aunque también puede actuar por ahí Marcos Alonso. Con lo cual yo creo que Costa Rica, en cierto modo, va a esperar a ver qué se puede encontrar de España. Si le sorprende. Y, bueno, pues, intentar aprovechar la velocidad de los laterales extremos para hacernos daño por las bandas. Yo creo que ese jugador, por ejemplo, Jordi Alba nos tiene la banda izquierda ganada. O sea, por ejemplo, ellos van con Fuller y con Campbell, me parece, pueden ir por la banda derecha. Vamos, Campbell, no, perdón. Bueno, Torres-Campbell pueden ir por la derecha perfectamente. Y yo creo que en ese sentido nos pueden ganar la partida. Por banda izquierda, nosotros tenemos a Carvajal. Ellos tienen a Oviedo y a algunos de los que he mencionado. Puede ser Benet también, Benet. Y, bueno, pues, ya digo, va a haber interesantes duelos y vamos a tener que estar muy atentos. Porque, lógicamente, Costa Rica creo que tiene ciertas opciones de hacernos daño. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre.